No me gusta trabajar a mí, entonces como que... ¿No te gusta, no? No, no. Vengo a romper todos los esquemas. Alex es un caladura. Arrancó cantando un poco en joda. Vengo a romper todas las fucking tarimas del fucking Argentine. Me gustaría ser como Game Card de Asian y nada, tener mi propio reality.